En este capítulo veremos que Misael le estaría entregando a don Emilio sus acciones con fe de que éste trabajará en contra de Rebeca. Pero don Emilio está dudoso de esta decisión de Misael. Pero ustedes creen que éste realmente cambie. También veremos que Mónica se enteró que Romina tiene el acta de divorcio de Luciano. Pero vemos que ella le estaría diciendo a Romina que ella tratará de arreglar su situación con su ex esposo a cambio de que le entregue la cabeza de Rebeca. También veremos que José Emilio estuvo salvando una persona y conoció a una doctora. ¿Tú crees que ésta doctora sea el nuevo amor de José Emilio? Así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas. A este canal y no olvides dejarnos tu like.